DÍA 349 LA PARADOJA DE EMANUEL Hay algo que no entiendo. Cuando el Mesías estaba muriendo, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué diría eso? ¿Habría sido mejor si él no hubiera dicho eso? dijo el Maestro. ¿Habría sido más adecuado o más glorioso si morir en la cruz fuese fácil para él, si no fuera atroz? ¿Y si no hubiera estado abrumado? Ese es el punto. A él le costó todo. Fue el sacrificio supremo incluso para Dios. Es aún más glorioso. Es el amor de Dios. ¿Pero cómo pudo él ser abandonado? Recuerde, él estaba muriendo en nuestro lugar. Él se hizo pecado. Se convirtió en el punto focal de todo juicio, de modo que tenía que ser separado. Es parte del juicio. Separación de Dios. Y hay otra razón, una razón hermosa. ¿Se le ha ocurrido alguna vez la paradoja? ¿A qué se refiere? Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Pero quién está diciendo esas palabras? Aquel que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es Dios. Dios es quien pregunta a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué le ha abandonado? Dios siendo abandonado por Dios. Una paradoja colosal. Y él está diciendo esas palabras en nuestro lugar. Quien dice esas palabras es Emanuel, Dios con nosotros. De modo que aquel que pregunta por qué Dios no está con él, es Dios con nosotros. ¿Por qué es eso algo asombroso? ¿Por qué significa esto? Cuando usted llegue a los momentos más oscuros de su vida, cuando sienta que Dios le ha abandonado, incluso entonces él estará a su lado. Cuando usted clame, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios estará ahí diciendo esas palabras con usted. Cuando se sienta infinitamente alejado y desesperadamente separado de Dios, Dios estará ahí sintiéndose infinitamente alejado y desesperadamente separado de Dios con usted. Que Dios mismo dijera esas palabras en nuestro lugar, significa que incluso si usted fuera abandonado por Dios, Dios escogería ser abandonado con usted, y por lo tanto, nunca será usted abandonado. Si Dios estaba con nosotros incluso cuando él estaba separado de Dios, entonces no hay nada en este mundo, o más allá, nada en este tiempo, o en el que vendrá, que le separará del amor de Dios, en aquel que es el amor de Dios, y que siempre estará con usted. La misión. Recuerde esos momentos en su vida en que se sintió más lejos de Dios. Ahora medite en esto. Dios estaba ahí sintiéndose tan alejado de Dios con usted, de modo que nada le separará nunca del amor de Dios. Isaías capítulo 43, versículo 2. Mateo capítulo 27, versículo 46, y capítulo 28, versículos 19, 20. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Emanuel 1 y 2.